Les traigo a otro gran hijo, boqueteño, figura elemental de la política criolla y uno de los arquitectos innegables del Panamá moderno. Les hablo del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Toro, como le conocemos coloquialmente, tuvo la gentileza de recibirnos en su oficina para platicarnos de su padre y de su amor por esta bella tierra. Bueno, mi padre nació en Nicaragua y siempre quiso ser médico. Su familia era una familia pudiente, lo mandaron a estudiar a Nueva Orleans, a los Estados Unidos. Hubo en ese tiempo guerras civiles muy cruentas. Cuando acabó la guerra civil, ellos habían acabado también con toda la ganadería y todas las instalaciones. Entonces, mi padre no pudo seguir estudiando en Nueva Orleans. Tuvo que regresarse a Nicaragua y ahí hizo las gestiones para poderse ir a estudiar a España. Se graduó de la Universidad de Santiago de Compostela e iba de regreso para Nicaragua cuando pasó por Panamá y vio pasar a mi mamá, que era una muchachita. Y inmediatamente, ese es el cuento de mi padre, dice, yo con ella me voy a casar. Sin conocer, se casan. Él quiso regresar a España a hacer sus especialidades y a optar por un puesto de trabajo. Entonces, estalló la guerra civil y mi padre me contaba a mí que fue para él una cosa verdaderamente espantosa. Y bueno, llegó un momento en que fue insoportable. Finalmente logró salir de España en un barco británico y regresaron a Panamá. Yo soy el primer hijo de ese matrimonio, pero yo creo que yo nací con un problema del termostato. Me la pasaba sudando día y noche en David. David no es que sea fresco, pero tampoco era para tanto. Y mi papá, preocupado porque me fuera a enfermar, se fue a Boquete y allí alquiló una casa. Allá pasé feliz. Entonces, inmediatamente mi papá inició la construcción de la casa. Y es allí donde nací y crecí prácticamente hasta los 16 años que salí a estudiar en los Estados Unidos. Bueno, mi padre tenía su clínica en David, que nos hacía, pues, por supuesto, bajar todos los días con él. Nosotros íbamos al colegio, él atendía en David. Muchísimas veces, o sea, yo me acuerdo de la consultoria de mi papá, permanentemente lleno. Tenía su propio laboratorio. Y muchísima gente no le podía pagar. Estaban enfermos, pero no podían pagar. Y la gente siempre fue muy agradecida con mi padre. Él le decía, si no me puedes pagar, no me pagues, no te preocupes. Yo te atiendo igual. Los atendía. Y luego, a los días, o la próxima cita, se presentaban con una gallina, con una docena de huevos, en una especie de agradecimiento y pago. Me acuerdo muy bien de eso porque muchas veces tocó llevarlas de vuelta para Boquete, teniendo la gallina viva. Pero ese era mi padre. A la hora que lo buscaran, quien lo buscara, amigo, desconocido, adversario, lo que fuera, él atendía. Yo creo que eso fue un apostolado, porque los médicos verdaderamente son personas muy especiales. Él le dio un infarto en 1970. Entonces, bueno, claro, se tuvo que internar en la clínica Catán, en David. Y las manifestaciones eran filas de gente para ir a ver cómo estaba el doctor. Hubo que poner un libro para que la gente firmara, porque era un desfile día y noche, que demuestra el gran cariño y el gran aprecio que le tenía a mi padre. Hombre, el boquete de hoy, obviamente, es un boquete diferente, pero es un boquete que todavía es muy agradable y yo trato de pasar mucho tiempo yo también. Y también tiene un ambiente medio bohemio los fines de semana, ¿no? Esto tiene sus lugares de música, tiene sus lugares de tomar en sus bares, cerveza artesanal, qué sé yo. Y luego, es un lugar que te permite muchas excursiones, por ejemplo, subir a la cima del volcán y hacer el sendero por la montaña. Hay una oferta muy grande, hacer rafting en los ríos. Y poco a poco, los boqueteños han ido creando empresitas que dan esos servicios. Y tienen muy buen examen. Boquete, señores, es uno de mis lugares favoritos. El clima es delicioso, los paisajes espectaculares, la gente cariñosa y solidaria. Hay algo mágico en el aire boqueteño. Tal vez por eso, muchos de los que visitan, terminan quedándose. Fenómeno frecuente, el entramado de nuestra historia nacional. Nos despedimos por ahora de este valle, pero prometemos regresar. ¡Oye esto! Bueno, gracias, mi gente. Necesito veros aquí desde la Feria de las Flores y el Café, Boquete. La segunda temporada, mi gente, comenzará en marzo. Así que prepara la vista y el oído. Y quiero recordarles, vayan a vacunarse. Es muy importante. Así, te defiendes a ti y te defiendes al prójimo. Así que por esto nos despedimos. Gracias, mi gente. Primera temporada, CERTV Canal 11. ¡Te veo! ¡Oye esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!